El representante del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo en Cozumel, Pablo Aguilar, señaló que hasta el momento solo una empresa naviera ha confirmado su reinicio de actividades hacia Cozumel. Tiene conocimiento del trabajo que está haciendo el alcalde Pedro Joaquín del Güí con las distintas empresas de los hoteles flotantes para que también den fecha de reinicio de operaciones hacia el puerto Islenio. Muy contentos de que al fin se tenga esta confirmación del reinicio, cuando menos de Royal Caribbean, justamente tenemos conocimiento que el presidente municipal, acompañado obviamente de autoridades estatales, se han mantenido muy en comunicación con todas las navieras, en este caso la que ya ha dado confirmación de su ruta para Cozumel es justamente Royal Caribbean. Yo tengo conocimiento que se ha tenido contacto igual con MSC Cruceros, quienes de alguna forma serán las primeras navieras que estarán trabajando con Cozumel, obviamente buscando los nuevos lineamientos y serán obviamente los primeros cruceros que estarán siguiendo estos protocolos bajo la nueva normalidad, para lo cual en mi punto de vista yo creo que es muy importante que Cozumel, como principal puerto de cruceros de México, esté próximo a recibir justamente a estos cruceros. No menos la confirmación y lo importante es que ya se encuentran con dos rutas, obviamente pues como explicaba, justamente así ocurrió con lo que son las aerolíneas, que al ver pues que se van reactivando y pues la buena manera como se están manejando lo que son estas rutas, los protocolos pues más irán sumándose, como les decía igual sé que se han tenido comunicación con MSC y obviamente pues sigue sobre la mesa y como lo he escuchado en las reuniones en las que he tenido la oportunidad de asistir, pues el que Cozumel en dado momento pudiera llevarse a cabo como un mini home port, cosa que ha ocurrido anteriormente, igual no es algo nuevo para Cozumel, recordaremos que hace algunos años pues dos cruceros de MSC pues justamente tenían a Cozumel como su mini home port, en el cual podían pues visitar rutas sin tener que pasar por Estados Unidos. Hasta el momento es la única naviera que ha confirmado. Que ha excernado, sí, justamente pues fue muy rápida la noticia porque justamente nos habíamos reunido una semana antes y tomaron esta decisión, lo cual para nosotros pues es parte del trabajo que el gobierno del estado y el gobierno municipal han venido desarrollando, en el cual pues reconocemos esta labor que están desarrollando. Para Canal 10, Jorge Q, Imágenes, Iván Maldonado. ¡Gracias! ¡Gracias!